La Administración Municipal ha venido realizando gestiones ante el Gobierno Nacional y Departamental con respecto a los diferentes proyectos de vivienda que están en proceso de ejecución. Esto para que los granadinos puedan acceder a los programas que se están ofreciendo por parte del Estado. Uno de ellos es el programa de las 100.000 viviendas gratis. El municipio presentó tres lotes, de los cuales nos avalaron uno, que es donde se ubicaba antiguamente la cárcel. Se tiene proyectado inicialmente que se puedan desarrollar 16 apartamentos. Estos 16 apartamentos estarían bajo la tutela de los 10.000 cupos que fueron asignados para Medellín, para parte de los 3.000 y pico que había recibido el resto de Antioquia. Estamos hablando de cupos del programa de las 100.000, ¿cierto? Se proyecta que en el mes de noviembre se estén realizando las visitas por parte de una comisión de la empresa de vivienda de Antioquia Viva para establecer los perfiles de las familias que se beneficiarían del programa antes de abrir las convocatorias. El programa de las 100.000 viviendas gratis tiene establecido que los grupos familiares que se quieren priorizar son los más vulnerables, desplazados, los pertenecientes al programa Unidos, los de extrema pobreza, los afectados por el invierno. Entonces, como en este momento tenemos 16, únicamente 16 unidades de vivienda, 16 cupos, entonces se va a hablar como ese tema, cuál sería o cómo se haría esa selección de beneficiarios. Digamos, en el otro tema, bueno, el otro son los programas de vivienda con Banco Agrario, que ellos abrieron una postulación permanente que se cerraría el 15 de diciembre, pero como han sido tantas, pues fue tan poca la asignación para la cantidad de proyectos que se han presentado. Solamente hasta el próximo año se sabrán quiénes fueron los municipios y las familias favorecidas con estos programas.